Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya casi vamos a comenzar. Hello, hello. Bueno, pues ya son las ocho en punto. Vamos a dar inicio a esto que es prácticamente, ¿verdad? La última clase o subúltima clase de este módulo. Y es de esa manera en la que vamos a comenzar. Antes que nada, ¿verdad? Felicitarlos a cada uno de ustedes por haber llegado hasta este punto. Pues no ha sido fácil. Han sido 16 días, ¿verdad? Prácticamente lo que digamos un mes en el que ustedes han estado trabajando y han estado trabajando en su plataforma virtual. Así que muchas felicidades. Sobre todo, ¿verdad? Decirles que no hay que darse por vencido. Hay que siempre seguir adelante. Eso es lo importante y lo necesario. Y pues tener una actitud positiva ante cualquier dificultad que se venga, ¿verdad? El aprendizaje de un segundo idioma nunca es fácil para nadie, ¿verdad? Y pues si nosotros nos ponemos una meta, hay que sacarla adelante, ¿verdad? Ustedes están aquí por una razón y esa es la meta que ustedes tienen que perseguir, ¿verdad? Esa razón que los impulsa a estar acá para cada día aprender más. Así que sin más que agregar de mi parte, vamos a dar inicio. Vamos a tener un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que hemos estado estudiando durante este tiempo o durante este módulo, ¿verdad? Lo que hemos estado pues tratando de aprender un poco todos los días de algo diferente. No sé si alguien tiene alguna duda por donde podamos comenzar o alguna pregunta, si alguien la hay o comenzamos de lleno ya. Sí. Bueno, en este caso supongo que no hay, pues no sé, yo asumo que no hay ninguna pregunta o alguna duda. Ustedes me dicen o estamos todos bien hasta ahorita. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir lo que es mi pantalla, ¿verdad? Vamos a comenzar en este momento. Un momento, abro acá, permítanme. Ok. Ok. Entonces, ¿verdad? Estábamos en lo que era el presente continuo. No sé si a alguien le quedó alguna duda con respecto al presente continuo. A alguna otra, pues, de los que estuvimos estudiando. En este caso. ¿Alguien? No. No. Sí, ¿no? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Para si me puede aclarar, por ejemplo, ayer es una palabra que estábamos haciendo, que estábamos resolviendo las oraciones. Uy, Martita, se le ha ido la conexión, o no sé si es a mí. Ustedes me indican. Casi no le escucho, Martita, porque se le está cortando. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero es del ejercicio, en este caso, el que estábamos viendo. O del que yo les mandé las páginas. El ejercicio anterior. O ya se desconectó. Chicos, ¿es mi internet? O no sé si era el internet de la compañera. Es el de ella. Es el de ella, ¿verdad? Yo pensé que era el mío, pues no podía escucharle. La noche me dice el de ella. Es el de ella. Muy bien, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? De lo que esperamos que Martita se vuelva a conectar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. O respecto a las páginas que yo les mandé. Ok, entonces, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta hasta el momento, con respecto a las páginas, no sé si Martita ya se conectó. Si se conectó nuevamente, siéntase libre de hacernos la pregunta, ¿verdad? Así que vamos a trabajar entonces. Todos tienen los micrófonos disponibles. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. All right, so if everyone gots the microphones available, this is what we are going to do. I'm going to place you in pairs, right? We're in groups, to be honest. And you are going to discuss, what is Bobby Baloney doing? What are you going to do? My main aim is that you can produce sentences, affirmative sentences, in the present continuous tense, right? According to the actions that he is doing, in the pictures that you have, as you might be able to see, you are going to be creating, or each of you, if you are in pairs, are going to be creating tense sentences for each one, right? So on what is he doing? Let's remember that the structure is subject, verb, verb in, present continuous, plus the complement, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar en parejas. Como ustedes pueden ver, hay 20, pues lo que son 20 pictures y hay una que ya está de bonus, que es la primera, ¿verdad? Que ya está de bonus. Y cada uno de ustedes va a estar creando 10 oraciones solamente para hablar. Recordemos que la estructura es sujeto, verbo, verbo vi, verbo en, ing, forma ing, ¿verdad? Y lo que es el complemento. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es regalarles una screenshot through the WhatsApp group of this document. Les voy a regalar una picture para los que no la tengo, ¿verdad? A través de este documento. Vamos a ver. Ok, alguien nos comenta que está lloviendo fuerte. Espero que no se venga la tormenta aquí de mi lado porque entonces sí, yo me voy a quedar sin conexión también. Ok, let's see. I'm going to send the picture and you let me know if you're able to see it. ¿Sí la pueden ver, estimados? ¿Sí? Ok. Sí. Sí, se puede ver. Excelente. So, voy a dejar de compartir al momento y los voy a hacer, los voy a poner en los grupos. Bueno, también. Ok. Perdón. Vamos a ver los pre-to-promise. Ok. Ya tenemos ahí los grupos abiertos. Por favor, se van uniendo cuando les llegue la invitación, si son tan amables. Ok. 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 Gracias. 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 Yes. Ah, ok. Ingrid, si me escucha es que mi internet está algo malo y por si acaso ahí de repente se me va y no entendí muy bien porque me, como el internet está malo, me saca de la sala y así esta me saca y me vuelve a entrar y así entonces me perdí la orientación si es tan amable y me puede decir pues casi estamos en las mismas porque casi no escuché pero según en medio entendí por las imágenes que yo hablamos referente a lo que estaban haciendo ahí este en la imagen no se sirvió la imagen sí sí hola 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 aquí estoy con ustedes hola bueno si usted debo escuchar las alatos sí lo que van a hacer con la imagen es por ejemplo tienen al chico verdad en la segunda imagen que es lo que está haciendo para ustedes verdad qué está haciendo está hablando entonces para decir que él está hablando como lo dirían ustedes en inglés ok entonces él sería he is talking eso es cierto así sería entonces por cada una de las imágenes una marquita una usted y así sucesivamente bueno perfecto entonces para que practiquen con el verbo solo con el verbo o no lo van a hacer con el presente continuo acuérdense que esto es lo que él está haciendo así sí ok sí no te escuché mucho bueno bien porque no 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 Gracias. 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 Bueno, se han cerrado los rooms, faltan 15 segundos y hay algunos compañeros que todavía no están por acá, así que vamos a ver. Muy bien. ¿Estamos todos por acá? ¿Ya? ok yo creo que sí a mí se me ha ido un poco el audio no sé si empezó a llover más fuerte por donde vivo yo puede ser verdad aquí la lluvia ya está haciendo un poquito de amenaza en la cuestión de que va a llover así que probablemente sí en otros puntos de San Salvador ya está cayendo un poco más fuerte la tormenta o en otros lugares y de igual manera pues les está afectando a ustedes a veces verdad por la cuestión de las líneas entonces a veces eso afecta vamos a ver bueno en algunos break up rooms no escuchaba a nadie hablar entonces por eso decidí cerrarlos en realidad los break up rooms son para que ustedes tomen la oportunidad de poder hablar yo sé que a algunos les está dando el problema del internet y no se pueden escuchar y yo sé que eso es un gran inconveniente sin embargo en este caso verdad siempre que ustedes tengan una oportunidad de practicar su speaking hay que hacerlo verdad siempre tantas veces como pues les sea posible entonces si alguien me comentaba acá también que está lloviendo yo sé que sí está lloviendo y está dando problemas esta noche en particular que ya es la última vamos a hacerlo juntos en el caso de la número dos what do you think that he is doing que es lo que él está haciendo en el caso de la número dos para ustedes he's sitting down ese sería en a uno verdad what about the number two this one it's speaking yes it is speaking verdad y ahí tenemos el verbo en su forma ing y la oración en forma ing que hay de la número tres que piensan ustedes está saltando he's jumping muy bien bien hecho he's jumping verdad saltar he's jumping está muy bien en la número cuatro cuál sería he's speaking ok as well he's speaking verdad o también ustedes pueden utilizar esta he's saying hello verdad si quieren cambiar el verbo el verbo speak en el número cinco que está haciendo el amigo sleeping he's sleeping he is sleeping 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 ok he's sleeping in the number six what is he doing recuerdo lo que ustedes pueden ver ahí ¿qué está haciendo el amigo? ¿cómo se llama eso? aunque sea en español patinando patinando ¿verdad? ese es un deporte está patinando alguien me dice que comenzó a llover no sé el nombre de la persona no sé si está aquí la persona que nos puso ahí que comenzó a llover y quizás le va a fallar la conexión no se preocupe ¿verdad? no hay ningún problema yo sé que la lluvia hace que a uno le haga le falle ¿verdad? lo que es el internet pero no se preocupe ¿verdad? so veamos en este caso lo que es el skin acá abajo ¿verdad? yo les voy a enviar esta paginita para que ustedes también la tengan tenemos algunas cosas y aquí está pues parte de los verbos que es este es una forma bastante especial este verbo porque a pesar de que termina en una i nosotros siempre vamos a agregar ing y se va a ver de esta manera ¿verdad? como si tuviera una doble i ¿verdad? se va a ver de esta manera y sería skin skin ¿verdad? y así sería así estaríamos viendo ese verbo que sería el del número 6 de lo que está siendo nuestro amigo anotaron todo ayer en este caso ¿están hablando con la moda i? vas a poner mi de acá ok en este caso ¿verdad? solo vamos a hacer como que si fuera un verbo normal y vamos a agregar la ing aunque sí yo sé que se ve ¿verdad? a la vista se ve algo extraño porque lleva una doble i se ve algo extraño llevando una doble i pero es de esa manera ¿verdad? se le aplica sencillamente se le aplica la regla general por decirlo así a todo verbo que nosotros queramos hacerlo en presente continuo pues le vamos a agregar una ing aunque se vea extraño ¿verdad? en este caso con este en específico que también si puede ser un noun también puede ser un verbo ¿verdad? porque el noun solamente es es patinar ¿verdad? patinar patinar ah you're welcome you're welcome pero fíjense que el esquí el esquí tal cual es el número 12 este lo vamos a pasar para el 12 perdónenme estoy en el fondo con los deportes este es el número 12 y este va a ser el siguiente pero termina así ¿qué nos dice la regla de este verbo? skate ¿alguien se recuerda? ¿qué dice la regla de los verbos terminados en e? se le cambia la e la i en g ¿verdad? skating entonces acá en el 6 es skating muy bien en el 12 es skin que es este el que está haciendo acá el compañero veamos ¿cuál es el significado de skating? patinando 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 y skin este skin sería esquiando sí puede ser en este caso que ustedes lo vayan a encontrar lo van a ver el siguiente módulo casi que al final son los tipos de deportes ¿verdad? esos dos tal cual como ustedes lo van a ver aquí como nosotros los tenemos aquí estos dos que son este ahí está se los voy a poner acá en bold estos dos si están así en su forma tal cual solo es patinaje y solo es esquí ¿verdad? así como se dice es el deporte tal cual es el deporte tal cual entonces estas dos palabras dependiendo su uso o dependiendo como estén en su forma van a ser ya sea un verbo principal como en esta oración o va a ser simple y sencillamente un noun refiriéndose a un deporte en dado caso ustedes tengan la curiosidad ¿verdad? puede ser un noun refiriéndose a un deporte y también puede ser lo que es un verbo si se está refiriendo directamente a la acción que alguien está haciendo no sé si por ahí les aclaro un poco o me doy a entender un poco lo que les quiero decir o los dejé un poco más ¿verdad? los he dejado como que un poquito enredados con eso ustedes me comentan se logra comprender se logra comprender excelente entonces está muy bien sí ok muy bien entonces si es así me alegra mucho vamos a ver la número 7 ¿qué hay de la número 7? ¿qué dicen ustedes? he's combing he's combing alguien me dice que se está peinando ¿verdad? que se está peinando podría ser ¿cuál sería otra opción? listening listening también ¿verdad? eso sería pues tenemos acá en la orejita de verdad casi no se le mira la orejita al muchacho pero es listening ups he is listening muy bien ahora veamos la siguiente la número 8 ¿qué hay de la número 8? looking looking ¿verdad? el amigo está viendo algo he's looking muy bien ¿qué hay de la número 9? eat eating he's eating ¿verdad? he is eating y aquí tenemos y en la ham ¿qué hay de la número 10? he's running he's running ok aquí tenemos estas ¿verdad? he's running alguien alguien me dice que él está corriendo ¿qué más? running todos me dicen running ¿podría ser he's running? pues la imagen no está muy clara y si ustedes se fijan running ¿por qué le doblo la ing? ¿por qué le doblo la ing ¿por qué le doblo la ing en medio de dos consonantes? muy bien solo es un sonido buen trabajo sí solo es un sonido si ustedes se van por el sonido solamente es un sonido también en este caso está este otro verbo hopping hopping en este caso es cuando a uno lo ponen a saltar con un con el pie izquierdo o con el pie derecho y el otro pues arriba ¿verdad? ¿cómo se llama esa acción? alguien que me lo diga en español ¿habrá alguna traducción? regálenme un segundo se los voy a buscar tal cual porque he hecho en español en realidad no me acuerdo y me van a disculpar si alguien lo encuentra lo voy a agradecer mucho ¿verdad? como sería perdón perdón casi yo yo no sé si soy yo o los demás compañeros si alguien le logra escuchar bien que me haga el favor de decirme ¿alguien le escucha bien al compañero? ¿qué no quiere decir saltando? es que es saltar pero también hay otro que se llama ah esto en este caso sería brincar era lo que yo quería llegar nosotros saltamos en un solo piecito ¿verdad? a eso se trata el hopping hopping es saltar en un solo piecito ¿verdad? sí Fernando sería saltar acá por la cuestión de la cámara no me puedo parar pero creo que nos entendemos cuando nos pueden hacer algún juego y nos dicen vaya va a subir al pie derecho y se va a quedar en el izquierdo y va a empezar a saltar eso es hopping eso es hopping ir haciendo ese ese asunto porque jump literalmente es que usted está en los dos sobre sus dos pies y usted hace la acción de uno dos tres jump hacia arriba y cae sobre los dos pies pero hopping no es pues uno arriba el otro abajo uno arriba el otro abajo brincar nosotros le llamamos brincar pero también hay otra palabra no sé cuál 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 es ¿verdad? he estado buscando pero no me da otra en contexto así que también está ese verbo que ustedes lo pueden decir como brincar o saltar ¿verdad? pueden utilizarlo ok veamos la once ¿qué está haciendo el amigo en la once? ¿qué me dicen? ¿qué hacen la once? he's walking he's walking alguien me dice que está caminando pero también se ve que va un poquito apurado ¿verdad? en el número once si ustedes se fijan ¿sí o no? se ve que está un poquito apurado así que también puede ser running si lo vemos en esa perspectiva sí muy bien el doce ya lo hicimos se ve que va a ser diga walking is the number 18 18 sí correcto 18 muy bien walking es el number 18 eso es correcto y en el otro pues tenemos running ¿verdad? que era el que estábamos viendo ¿qué hay de la número 13? alguien que me diga he's swimming he's swimming ok ¿qué voy a hacer con la M en este? la voy a duplicar la voy a duplicar y agrego ING ¿verdad? thank you ¿qué hay acerca de la categoría? ¿diga? ya no se me olvida no ya no se me olvida ya no ya no eso es bueno eso es bueno ya saben lo importante es que no se les olvide ¿verdad? eso es lo importante no importa equivocarse porque todos nos equivocamos ¿verdad? queramos o no entonces incluso uno ¿verdad? comete errores que dice bueno si esto no era así era de esta otra manera pero es parte de ser seres humanos ¿verdad? la equivocación viene junto con ser pues humanos así que lo importante es práctica y que no se nos olvida veamos la 14 ¿qué hay acerca de la 14? ¿qué me dicen ustedes? él está cantando singing he's singing our friend is singing right what about the number 15? si no lo sabemos en inglés lo decimos en español gritar muy bien alguien dice gritar pero también está en este caso ¿verdad? silbando silbando y el verbo es este whistle y ¿qué voy a hacer con este verbo? ¿qué me dice la regla? eliminarla y agregar y en g y agregar y en g entonces sería whistling he is whistling y ese es el verbo silbar ese es el verbo silbar ¿qué hay de la número 16? dancing dancing he is dancing ¿verdad? dancing do you like to dance? ¿les gusta bailar a ustedes? si 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 muchas yes right that's wonderful that's really good so let's see the number 17 what about the number 17 what is he doing? he's doing he's studying right so he is he's studying he's studying he's studying right aparte de estar estudiando ¿qué otra acción podría estar él haciendo? pues se ve que tiene algo en la mano writing it's writing right writing it's writing muy bien ¿qué hay de la 19? ¿qué hay de la 19? ¿qué podría él estar haciendo? no hasta comiendo bebida drinking drinking ok it's drinking he's drinking right and what about the number 20 he's dreaming he is dreaming right dreaming he is dreaming soñando ¿verdad? y aquí tenemos pues algunas de las oraciones o algunos verbos para que ustedes lo vayan conociendo que son diferentes o un poquito distintos ¿verdad? a los que hemos estado viendo alguna duda o pregunta con respecto a esto si alguien la tiene dígame Marquita entonces si querés que aquí está la tormenta corte ¿usted se va a mandar este usted va a mandar este estos tweets que hacía cuando hizo las oraciones? este se los voy a mandar en este caso ya para completar ¿verdad? para que ustedes los tengan para completar para que los puedan hacer ¿verdad? para que ustedes los puedan hacer en casa o para que las puedan escribir en casa si se las puedo mandar con las oraciones ya completas si ustedes lo quieren también ¿verdad? no hay en el caso en el caso de los chat de whatsapp todavía no se habrán cerrado creo que los van a cerrar el día miércoles el día en este caso el día viernes si es que si es que pasa eso ¿verdad? si no pues mejor no saben que no no vaya a ser ¿verdad? que haya que haya algún problema y se cierren los 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 grupos de whatsapp se los voy a mandar hoy en la noche ¿verdad? dentro de un par de minutos cuando nosotros terminemos lo que es la clase porque pues puede haber cualquier inconveniente ¿verdad? para mañana para evitar you are welcome ¿alguien más? ¿alguna duda? ¿preguntas? ¿comentario? ¿no? ¿estamos bien? teacher solo la la pronunciación de la 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 palabra es esta ¿verdad? esta que tenemos nosotros aquí abajo es whistle whistle y entonces si nosotros decimos en ing es whistling 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 es el silbido ¿verdad? silbar ok teacher thank you you are welcome ¿alguien más? ¿tiene alguna duda? pregunta con este ejercicio o nos pasamos a lo siguiente permítanme un segundo ¿estamos bien hasta ahí? yes teacher ok so if we are ok so let's leave alone to mr bobby oh that's wonderful so vamos a dejar un poquito de lado al señor Bobby ¿verdad? y vamos a continuar de igual manera con una parte que son las prepositions prepositions of time and place vamos a ver acá nosotros tenemos opción múltiple la número uno nos dice hopefully with the help of technology there will be a lot of progress next century dice que espera que con el avance de la tecnología va a haber mucho progreso en el próximo milenio acá ¿cuál sería la preposición? at, on, or in ustedes me comentan in in ok in the next century bien ¿por qué? ¿por qué? ¿qué noticia la preposición de tiempo in? ¿para qué la vamos a utilizar? ok por places por places ok ah tengamos cuidado recordemos que las preposiciones ¿verdad? son en este caso para tiempo o lugar y una de las de tiempo es in como ustedes me lo decían y in es para centuries ¿verdad? para siglos muy bien bien hecho ahí en esa parte veamos la número dos Sarah do you work Mondays or Thursdays afternoon ¿cuál sería acá en la primera? at, on, or in on on bien estamos bien hasta ahí sería on y en la última igual on on the afternoon ok así sería ¿qué dicen los demás? ¿qué dicen los demás? ¿verdad? ¿sería un momento en específico? ¿sería un periodo largo? ¿sería un día o una fecha? en el on on bueno nosotros tenemos una que sí es on ¿verdad? la primera puesto que nos dice que sí serían los lunes y o los jueves o los martes perdón en este caso pero sería in the afternoon o at the afternoon or on the afternoon de acuerdo a lo que nosotros tenemos acá ¿sería at the afternoon? in the afternoon? o on the afternoon ¿es la tarde un momento en específico? it's hard because it's a precise time ok ¿nos está dando un tiempo un tiempo preciso durante la tarde? ¿o solo nos dice la tarde que sería un periodo largo de tiempo a partir digamos de lo que es las dos de la tarde hasta las siete pues o seis de la tarde? ¿o nos está dando una hora en específico? no it's not a precise time ¿verdad? es que no muy bien no nos dice una hora en específico solo nos da el periodo de tiempo ¿verdad? que es durante la tarde entonces sería in the afternoon ¿verdad? recordemos que in también es para periodos largos periodos largos entonces acá se nos menciona solamente la tarde como un periodo largo no se nos dice de tales horas a tales horas en la tarde ¿verdad? así sería y recordemos que on solamente es para los días y las fechas si estamos bien hasta ahí o eso estaba muy complicada ¿qué me dicen en ustedes? oh my gosh it's starting to rain in here ya empecé a llevar por acá un poco complicada un poco complicada muy bien es de recordar ¿verdad? tenemos que hacer un pequeño recordatorio con respecto a lo que son las preposiciones de tiempo recordemos que la preposición de tiempo a es para un tiempo en específico ¿verdad? bastante específico in es para meses años centuries ¿verdad? lo que son siglos o periodos de tiempo bastante largos y on nosotros lo utilizamos para días y fechas en la tarde nos dice ahí pues no sabemos si es a las 3 de la tarde si es después de las 3 si es pasada a la media tarde ¿verdad? solamente nos dicen a la tarde entonces tenemos todo ese laxo de tiempo ¿verdad? que cubre la tarde para nosotros poder saber en qué momento entonces por esa razón sería un periodo largo de tiempo no sé si a ustedes les causa alguna dificultad las preposiciones de tiempo ustedes me comentan sí a mí todavía me causa les está causando un poquito de confusion ¿ok? es falta de práctica todavía sí tienen que practicar ¿verdad? hay que practicar para recordarlas porque ¿qué es lo que pasa? lo que sucede es que cuando ustedes están escribiendo van a utilizar la preposición incorrecta y eso se considera como una falta ¿verdad? falta en la cuestión de la lectura porque a veces una preposición que no va bien o una palabra que no está bien puede quitarle el significado a su oración ¿verdad? puede quitarle totalmente el significado de la oración entonces es lo que les decía requiere práctica requiere práctica ¿verdad? es práctica yo sé que acá nosotros no tenemos un examen escrito tal cual ¿verdad? donde ustedes vayan pues escribiendo o haciendo y con una calificación solamente lo de la plataforma pero eso no quiere decir que no tengan validez también a ustedes le miden un poco su conocimiento pero ustedes tienen que practicar más ¿verdad? durante todo el tiempo que se les sea posible inglés es repetitivo y se van a encontrar con las preposiciones todo el tiempo ¿verdad? con preposiciones ya sea para pues el presente el pasado el futuro o los perfectos así que hay que practicar veamos la número 3 we should buy the present for Valerie her birthday is the September 7th right the 7th of September aquí tenemos que dice que deberíamos de comprarle un regalo a Valerie porque su cumpleaños es septiembre 7 acá ¿cuál sería? add on or in in ok alguien me dice in alguien tiene otra idea on alguien me dice on muy bien ¿por qué in y por qué on? ¿me podrían dar su razón? on para regalo ok on alguien me dice que por el regalo y in ¿por qué? si son tan amables de comentarme on yo pienso on porque se refiere a una fecha y hablábamos que se utiliza cuando para días y fechas muy bien correcto la correcta preposición en este caso es on porque recordemos que on es solamente para lo que son las fechas días y fechas muy bien entonces vamos a ver número 4 quiero tener una fecha el 20 de december el 25 de december donde estarás de christmas stay at on or in on ok ¿hay una otra diferencia? ¿alguien da otro? muy bien es que me dijeron on ¿por qué? porque está hablando de fechas me dice que está hablando de fechas el christmas day ok ¿estamos seguros? christmas day muy bien ¿verdad? tenemos que estar seguros de nuestro conocimiento bueno en mi caso yo siempre les voy a preguntar ¿por qué? eso ya es algo muy de parte mía preguntarles el por qué porque siempre debe de haber una respuesta para que ustedes puedan justificar la razón por la cual veamos acá verónica has been waiting for waiting for you for an hour the train stop at on or in dice que verónica ha estado esperando por ti por una hora the train stop dice que en la parada del tren ¿verdad? entonces usaríamos at on or in esta ya sería una preposición de lugar pues tenemos la parada del tren ¿cuál sería? in in alguien dice in veamos ¿alguien tiene otra idea? ok ¿por qué in? coméntenme porque es lugar más que la exactitud el tiempo es más lugar que la exactitud me dice alguien veamos que nos dice la teoría dice que para puntos en específico o para lo que es instituciones in dice que es para espacios cerrados o lo que son regiones geográficas el otro nos dice que estamos sobre una superficie o en transporte público ¿verdad? si nosotros lo tomamos para un punto en específico sería at the train stop ¿verdad? porque es un punto en específico es la parada del tren es ahí donde hace la parada no hay otra más ¿verdad? dentro de esa ciudad en el caso de lo que es el espacio encerrado recordemos que debe de ser un lugar exclusivo del lugar del que yo estoy hablando ¿verdad? de mall por ejemplo the shop in the mall ¿verdad? lo que es la tienda dentro del centro comercial o una región geográfica entonces basado en que nosotros necesitamos un punto en específico sería en este caso at the train stop ¿verdad? a lo que sería en la parada del tren así que este sería at por esa razón porque es un punto en específico de ese lugar o de la ciudad ¿verdad? una parada de tren no sé si hay alguna duda pregunta hemos hecho cinco hasta acá y casi pues terminamos la clase nos faltan un par de minutos preguntas acerca de las preposiciones o andamos bien estamos regular siempre nos mandaría este material para nosotros repasarlo o sea nosotros lo terminaríamos ya por nuestra cuenta sí yo se los voy a mandar para que ustedes lo puedan tener descárguenlo ¿verdad? porque hasta donde yo sé o descarguenlo en su teléfono o mándenselo a sus correos ustedes mismos porque hasta donde yo sé el grupo de whatsapp se cierra ¿verdad? una vez terminamos el módulo los grupos se cierran entonces para que no vayan a perder ustedes los documentos porque una vez el grupo cerrado y lo sacan no sé si se va a perder el documento porque no soy muy muy tequi en ese aspecto con whatsapp entonces les doy la recomendación que lo descarguen cuando se los envíe se lo voy a enviar hoy en la noche ¿verdad? como a eso de las diez y media alrededor de ese tiempo se lo voy a estar enviando para que ustedes lo puedan tener sí así que para que lo descarguen y si pueden descargarlo antes de que cierren los grupos háganlo ¿verdad? háganlo Miss y mañana tendríamos la clase o esta es la última o no esta es la última mañana ustedes van a estar libres ¿verdad? van a tener libre miércoles jueves viernes sábado y domingo y están a la espera de que les llegue el correo electrónico para cuando van a empezar el módulo número dos ¿verdad? tienen que estar pendientes de su correo electrónico revisen también la que es la carpeta de spam porque a veces los correos ¿verdad? tienen ahí sus sus cosas y envían los los emails al spam así que este ¿verdad? búsquenlos ahí también en dado caso estén pendientes de su correo electrónico o de su whatsapp ¿verdad? si ustedes ven el número de lo que es de la academia de administrativos ellos les van a hacer llegar toda la información para cuando van a comenzar el módulo número dos ¿verdad? y si yo quisiera agarrar otro curso de diseño gráfico me afectaría con el de inglés según lo que estaban poniendo en los grupos dicen que no usted puede llevar dos cursos al mismo tiempo siempre y cuando no le choque el horario ¿verdad? es decir el de diseño gráfico también va a ser de ocho a nueve por decirlo así ¿verdad? o va a ser más largo entonces siempre y cuando a ustedes no les no les afecte ¿verdad? en el horario para los dos cursos ¿verdad? no choquen el horario usted puede llevar dos cursos a la par no hay ningún problema de acuerdo a lo que estaban poniendo en la información gracias bueno empezamos alguna otra pregunta duda comentario que ustedes tengan si lo hay ok bueno está bien diga hola darle las gracias por su paciencia y ser tan accesible con todos muchas gracias no ya saben es un placer ¿verdad? ustedes ya saben que de igual manera tal vez no voy a ser su facilitador en el siguiente módulo o nos vamos a ver en otro módulo más avanzado pero ustedes siempre pueden seguir contando conmigo ¿verdad? en cualquier duda pregunta que tengan con respecto a lo que es estudio ¿verdad? si yo puedo hacer algo con mucho gusto yo les apoyo ¿verdad? eso no hay ningún problema teacher una pregunta este si en un caso usted fuera la facilitadora el próximo módulo sería estupendo porque la mayoría de nosotros ya tenemos una como nos familiarizamos con usted nos relacionamos con usted y alguna duda usted nos hace saber en cada whatsapp yo se lo agradezco también de mi parte porque yo no puedo muy bien la pronunciación y me cuesta un poco pero practico en mis ratitos libres cuando yo no estoy trabajando como mi trabajo es de venta estoy pendiente de la venta y agradecerle pues y me gustaría que usted nos proporcionara su número de teléfono o de whatsapp por alguna duda nosotros pues sí preguntarle pues sí claro este ahí ya saben ahí en el grupo le voy a poner un mensajito ¿verdad? que dice soy yo soy yo la teacher para que ustedes puedan tomar ahí al número ¿verdad? y lo puedan tener con ustedes y si no hay ningún problema ¿verdad? ha sido un placer estar con ustedes es un placer apoyarles en este inicio ¿verdad? porque este es solamente un comienzo de un camino bastante largo pero muy bueno al final así que para mí ha sido un placer ayudarles en todo ¿verdad? saben que pueden contar conmigo en cualquier situación como les comento ¿verdad? no sé si voy a ser yo si soy yo pues que bueno bienvenido sea muy encantada y si no pues también este aprender con la persona que tengan ¿verdad? con el facilitador o la facilitadora que venga de igual manera esa persona ¿verdad? va a estar más que encantada de apoyarles en todo su proceso de igual manera así que ya saben si tienen alguna duda pregunta ¿verdad? o incluso si ni siquiera es de lo que es la plataforma o del curso sino que es de alguna tarea que a ustedes les dejan con mucho gusto ¿verdad? yo les puedo apoyar si estoy ocupada le digo pues mira estoy ocupada ahorita pero luego pues lo verificamos y ya se ve que se hace ¿verdad? en ese caso así que pueden escribir ¿verdad? en cualquier momento incluso el fin de semana el fin de semana a veces tarde un poco más en contestar pero siempre van a tener una respuesta de mi parte así que ¿verdad? ha sido realmente un placer para mí estar con todos ustedes y espero que hayan aprendido por lo menos un par de palabras nuevas ¿verdad? unas cinco seis palabras nuevas que eso ya es ganancia que no sé si hay alguna otra duda o pregunta ya casi nos retiramos nos hacen falta un par de segundos para completar la hora solamente echenle ganas tienen que echarle ganas todos los días gracias muchas gracias ya saben ya saben ha sido un placer ¿verdad? con todos para adelante ¿verdad? tienen que ir adelante siempre va a ser difícil pero se puede si se puede si podemos todos así que ya faltan un par de minutitos para que terminemos ¿verdad? me toca la hora completa y ya cumplimos la hora así que descansen mañana ¿verdad? recarguen energías para su nuevo módulo si se tardan un poco en comenzar practiquen ¿verdad? practiquen todo lo que han aprendido para que no se les olvide así que buenas noches y ha sido un placer estar con ustedes esta 16 conferencia cuídense mucho bye 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 cuídense todos bye bye take care